de manera bravo, hacia el metro te abraz todo fuego ve no se puede estar de nuevo acá mira tío, mira dónde está mi casa mirá cómo acá ya han pasado tres, cuatro quemazones ahora estamos ya medio aliviados porque ya estamos más lejitos hay más terreno para el campo no llega ahora por qué perdimos fuego mirá, mirá lo que es esto impresionante nunca ha visto mirá el chisperillo que vuela mirá, mirá tenemos que salvar nuestra casa mirá con qué un balde de agua 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 un balde de agua